Durante la tarde noche de ayer lunes 11 de abril, lunes santo, la localidad alicantina de Mucha Miel apagó su iluminación. Las calles quedaron a merced de la tenue luz de las velas creando un efecto mágico y casi sobrenatural gracias a la iniciativa de una de las cofradías muchameleras. La cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad, que sale en procesión el miércoles santo, organizó de forma extraordinaria una salida para la jornada del lunes. Bautizada como Vía Crucis de las Velas, se trató de un evento abierto al resto de hermandades y cofradías de la localidad y por supuesto a los vecinos de Mucha Miel. Un Vía Crucis para pedir por las personas que ya no están entre nosotros a causa de la pandemia del COVID y también para rogar por la finalización de los conflictos bélicos. La imagen del Santísimo Cristo del Perdón salió a las 9 de la noche desde el convento de San Francisco con mucha miel a oscuras, únicamente iluminado por las velas que los vecinos colocaron en calles y ventanas y por las que portaban los cofrades e invitados a la celebración. Una de las estaciones del Vía Crucis se realizó a las puertas de la sede de la cofradía, donde Nuestra Señora de la Piedad esperaba el paso de su hijo en la cruz, que de manera excepcional ayer no desfiló sobre su trono, sino sobre Parihuelas. Tras el Santísimo Cristo del Perdón, la cuadrilla de costaleras que habitualmente portan el paso de Nuestra Señora de la Piedad se hicieron cargo del traslado del trono de la Santísima Redención, que cerró el desfile junto al resto de autoridades locales y eclesiásticas invitadas. Será la circunstancia que este año 2022 la cofradía del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad celebra su 25 aniversario.